Hola que tal amigos de RR Noticias, les saluda Agustín Cepeda para la agenda deportiva de este fin de semana la cual estará arrancando este viernes a las 4 de la tarde en el estadio Corregidora con el compromiso del fútbol femenil, Las Gallitas, el equipo femenil de Gallos de Crétaro estará recibiendo a las centellas del Necaxa también comentar de que hoy por la noche en la Liga MX estará arrancando la jornada 7 del torneo Apertura 2018 con el clásico Tapatío, Los Zorros del Atlas estarán recibiendo en el estadio Jalisco al conjunto de Las Chivas Rayadas del Guadalajara para este sábado hay más compromisos, por ejemplo el conjunto de Las Águas de la América estarán recibiendo en el estadio Azteca a Los Pumas y también tendremos para el domingo un duelo estelar en la comarca lagunera el conjunto de Santos Laguna estará recibiendo a la máquina cementera de Cruz Azul veremos si el conjunto capitalino, el equipo de Cruz Azul logra mantener su invicto en la presente campaña y este domingo se estará reanudando la Fórmula 1 después del periodo vacacional y bueno estará corriendo en el circuito de Spa-Franco Champs esto en el Gran Premio de Bélgica y bueno y Sergio Checo Pérez estará corriendo con una nueva escudería Racing Point Force India se convierte en el nuevo equipo ya que deja a un lado el Sahara Force India con los nuevos propietarios de la escudería toda la información de los deportes las pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter que es arroba rrnoticias qro Facebook que es rrnoticias y también en nuestra página de internet www.rrnoticias.mx que tengan un excelente fin de semana deportivo muy buen día